Hola, ¿cómo están? Yo soy Raquel, gracias por estar en mi canal. Hoy quisiera platicar sobre unos tips, cómo pagar más rápido nuestros créditos, si es de casa o créditos que tengamos en el banco, créditos que tengamos los que somos de México en Infonavit. Y les voy a platicar sobre mi experiencia. Este, bueno, normalmente nos descuentan cada semana, cada mes, cada quincena, como nos descuenten a los que somos mexicanos. Y bueno, si tenemos el crédito de una casa nos descuentan cada vez que nos pagan. Y si tenemos, por ejemplo, un préstamo en el banco, el banco nos saca dinero de nuestra tarjeta cada mes. Y, este, por ejemplo, podemos pagar más rápido. Si nos descuentan cada mes, pues eso ya es automático, no tenemos nada que hacer nosotros, ¿no? Más que trabajar. Pero, pero si queremos pagar rápido la deuda, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si es una casa, ir directamente al banco y con nuestros números de crédito, de nuestro crédito, abonamos en el banco la cantidad que queramos. Bueno, hay un límite de hasta 30 mil pesos, pero cuando es en casa. Pero, por ejemplo, si abonamos mil pesos, dos mil pesos, la cantidad que queramos, se va a ir directamente a capital y va a disminuir considerablemente la cuenta. Porque lo que nos descuentan por medio de nuestro cheque, eso es parte para los intereses, parte para el seguro y un poquito va para capital. Entonces, ahí se van acumulando los años y nosotros, nuestra deuda baja gota a gota. Pero si abonamos a capital cada mes, por ejemplo, podemos hacerlo cada día 30, 31 o primero esos días. Entonces, cuando se haga el corte, que es cada dos meses en México, cuando es crédito de una casa o de un préstamo por Infonavit, entonces lo que va a suceder es que va a bajar, va a bajar considerablemente. Y, por ejemplo, si también tenemos un crédito en el banco, y, pues, en el banco nos descuentan de nuestra tarjeta, nos descuentan la cantidad a la que hayamos estado de acuerdo desde el principio, nos lo descuentan directamente. Pero si yo voy y hago depósitos en los primeros días del mes, depósitos extras a nuestra número de cuenta interbacaria, la deuda baja considerablemente. Entonces, pues, les doy esos tipos. Por ejemplo, la deuda de Infonavit, cuando podemos hacerla, queremos hacer abonación, podemos hacerlo a través de Internet. En la página de Infonavit, hacemos nuestra cuenta y ahí ya nos aparece todo nuestro estado de cuenta, todos nuestros reportes para cómo vamos. Y ahí aparece si queremos pagar Internet, y ahí lo primimos que sí, y automáticamente aparece cuánto queremos abonar y el número de cuenta y todos los datos. Y, este, y claro, no se especifica que no pase de 30 mil pesos. Todavía no sé por qué, pero así especifica ahí. Entonces, este, ya a la siguiente vez que haya un estado de cuenta, vamos a ver reflejado que, que se fue nuestro, que se fue directamente a capital lo que nosotros abonamos. Y también se puede saldar de la deuda cuando ya tengamos, pues, que hayamos ahorrado o algo, ya no sea una cantidad grande y queramos pagarla, vamos directamente a las oficinas y ahí nos explica cómo hacerle y ya, pues, la saldamos. Y, pues, estos son los tips que les quería dar. Y, este, les doy gracias por verme, gracias por estar en mi canal, y les invito a que se suscriben si no se han suscrito. Hasta luego, que tengan un excelente día.